Las empresas únicamente pagaron 6 mil millones de impuestos. La mayor parte del oro que se extrae en el país es por parte de empresas canadienses, Gold Corp es la principal, que se llevan toda esta riqueza dejando unos cuantos pesos al país. Y a nivel nacional son tres grupos, tres familias, tres apellidos, los que concentran la mayor parte de la actividad minera por parte de las empresas nacionales. El grupo Peñoles, de Alberto Vallares, que es el tercer lugar. El grupo Frisco, de Carlos Slim, que tiene grandes explotaciones de oro. Y el grupo México, de Germán Larrea, del cual nos acordamos todos por los mineros que murieron enterrados en pasta de conchos y a los cuales nunca, nunca se les quiso sacar. Este es el número uno de los emporios mineros, el grupo México. Y en el debate que hubo hace unos días, no hubo discusión sobre tan grandes injusticias. Todos los candidatos discutieron cosas que, en su mayoría banales, se estuvieron pegando con todos unos con otros, todos con Solóquez Obrador. Nadie habló de la minería, de los estragos que está causando, de la enorme concentración de riqueza que está generando. En los últimos diez años, en México se ha sacado más oro y plata que lo que se sacó en todo el tiempo que los españoles tuvieron conquistado este territorio. Es decir, en diez años se ha sacado más oro y plata que lo que se sacó en trescientos años.